Música Good morning niñas, good morning niños Nuevamente nos encontramos acá para tocar un nuevo tema Estamos en el área de razonamiento matemático El día de hoy vamos a hablar de tamaños ¿Cuáles son los tres tamaños que vamos a hablar? Es grande, mediano y pequeño Entonces, vamos a observar tres imágenes Y los vamos a colocar donde corresponde Ya, a ver, tengo tres imágenes de... ¿Qué son estos? Son ositos, ¿verdad? Son ositos que yo tengo acá en la mano Fui un día al zoológico y tomé la foto de los ositos, ¿verdad? A ver, si yo digo grande A ver, vamos a... Vamos a coger el intentivo acá A ver, yo digo grande A ver, tengo que observarlo Tengo que observar ¿Cuál de las imágenes es grande? Es el que tiene mayor tamaño Así es, el que tiene mayor tamaño Ahí está Lo ponemos ahí grande Luego me dice mediano El más pequeño A ver, uno más pequeñito A ver, vamos a compararlo Claro que sí, lo tenemos acá También lo vamos a colocar Ahí dice mediano Y por último va el pequeño El más chiquitito del grupo, ¿verdad? Ahí lo tenemos Entonces, ahora Les vamos a dar Una pelota A cada uno de ellos A ver, a cada uno de ellos A ver, vamos primero Vamos a buscar la pelota A ver, los vamos a colocar acá abajo Las pelotas Y luego los vamos a ordenar Donde corresponden Ya vamos a pegarlos por ahí Abajito Y luego los vamos a observar Para pegar Cada uno en su pelotita Que le corresponde A ver Si yo le doy una pequeña pelotita A una pelota muy chiquitita Pequeñita A un oso grande ¿Va a poder jugar? No, porque la pelotita Se le va a perder en las manitos De la patita de ahí adelante Se la va a perder Y si yo le doy una pelota Grande a este oso pequeño Tampoco va a poder jugar Porque la pelota Va a ser muy pesada Entonces tenemos que buscar La pelota Para cada uno ¿Verdad? Entonces, si yo digo A ver El oso grande Necesita una pelota Grande A ver Vamos a buscar ¿Dónde está la pelota grande? Acá la tenemos Ahí está Entonces va Con el oso Grande Luego me dice El oso mediano Necesitamos Una pelota Mediana La tenemos Aquí abajo Va con el oso Mediano Y por último Tenemos La pelota Pequeña Para el oso Pequeño Ahí está Le hemos Dado Una pelota A cada uno De ellos Para hablar De grande Mediano Y pequeño Tenemos que tener Tres imágenes Como las que nosotros Tenemos Tres osos Tres pelotas Puede ser Tres caballos Tres personas Diferentes cosas Que podemos Clasificarlas Por tamaño ¿Verdad chicos? Entonces de esa manera Hemos visto Nuestro tema Grande Mediano Y pequeño Nos vemos chicos En la siguiente clase The leaders of today Tomorrow and forever